Por primera vez en la historia de Cancún, la transición de gobiernos estará vigilada por ciudadanos interesados en transparentar la administración municipal, indicó Mariana Perrillat, directora de la Asociación Civil Ciudadanos por la Transparencia. Bueno, es el programa de observadores en el proceso de entrega-recepción. Nosotros lo organizamos, somos el Comité de Participación Ciudadana para la Transparencia, un organismo autónomos, somos una asociación civil que ahora ya constamos en el reglamento municipal del proceso de entrega-recepción. Esta capacitación es abierta a todos los que quieran participar en ella y en lo que consiste es en formar a los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros a que participen en este programa. ¿Qué es la entrega-recepción? Cuando sale un ayuntamiento y entra otro, pues se tiene que entregar todo, documentación, mobiliario, equipo, patrimonio, saldos, programas. Los ciudadanos tienen la obligación y el derecho de estar al pendiente para evitar que posteriormente se echan la bolita a las administraciones saliente con la entrante de cualquier irregularidad, como por ejemplo los 229 millones de pesos perdidos durante la pasada administración. Explicó que al momento participan unas 100 personas de la sociedad, profesionistas, universitarios, amas de casa, pero continúan abiertos para más interesados. Hay 350 más o menos sujetos obligados de la administración municipal que tienen que entregar todo lo que hicieron estos tres años y a lo que tuvieron acceso y recibe la comisión de enlace. Nosotros vamos a participar observando este proceso de entrega-recepción y haciendo cualquier tipo de comentario o observación, valga la redundancia, al respecto de que si están o no están los documentos que tienen que estar por ley. Indicó que ya están en contacto y cuentan con toda la disponibilidad por parte de las dos administraciones, la entrante y la saliente. Con imágenes de Giovannita Mayo para Notivision, Patricia Vázquez.